En uno de los polígonos de preparación de la región militar Granma, combatientes del batallón de tropas especiales ponen a prueba su capacidad de respuesta ante una aparente agresión armada. En esta salida en campaña, oficiales, sargentos y soldados ejecutan diversas maniobras de simulacro, cuyo fin es consolidar los conocimientos y habilidades en el terreno. Para ello llevamos la preparación de las áreas de táctica especial, donde los combatientes de tropas especiales se habitúan y conocen el terreno en el cual el enemigo pudiera llevar a cabo sus diferentes acciones. En estas, los combatientes de tropas especiales aprenden cómo desplazarse en el terreno, contra qué objetivos del enemigo pudieran llevar a cabo nuestras acciones, qué tipo de armamento pudiéramos emplear y cómo llevar a cabo la colocación o el empleo de diferentes tipos de armamento, como el explosivo, así como las armas de largo alcance, el empleo de los francotiradores. Procedimientos técnicos que permiten a estos hombres y mujeres organizados en sus estructuras alcanzar la preparación y cohesión necesarias para el cumplimiento exitoso de la misión combativa. Para vivir en campaña es necesario que un combatiente conozca cómo tener agua, cómo alimentarse, cómo crear las condiciones necesarias para no mojarse durante la noche y nos permite también tener dominio del terreno. La vida en campaña es bastante dura, como pueden ver en este momento. El clima nos ha afectado, está lloviendo bastante, mucho fango. Las temperaturas en la madrugada son bastante bajas. Fundamentalmente es una preparación psicológica que le permite adentrarse en el terreno y nos permite realizar combates de tres a cuatro, cinco meses. Inclusive cuando nos quedemos sin el abastecimiento logístico, ver cómo el combatiente de tropas especiales puede, por sus propios medios, abastecerse. Cada una de estas actividades de preparación para la defensa se cumple con la mayor eficiencia y racionalidad de recursos bajo el principio de que las tropas especiales de Granma no descuidarán el interés de continuar fortaleciendo su capacidad para afrontar una posible ofensiva a la nación. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.